Facebook e Instagram, sin ninguna explicación, han cerrado las cuentas de José Luis Lagunas, conocido como el pirata de Culiacán, quien fue asesinado en Jalisco. Tras su muerte han surgido rumores y detalles sobre los últimos minutos de vida de este youtuber, quien insultó a un peligroso narcotraficante, alias el Mencho. Por ejemplo, el 18 de diciembre, horas antes de su muerte, compartió un video en vivo en Facebook en el que se ven varios jóvenes en una fiesta en un apartamento. Este video, en su momento, alcanzó más de 2 millones de visitas. Y a pocas horas de su trágica muerte, circuló en redes sociales, como les ofrecimos ayer en Edición Digital, un corrido para recordarlo. Pues bien, hoy viernes, tenemos la cara detrás de ese homenaje. Caro familia, vamos a hablar directamente con Ariel Nuño, quien hace un recorrido por la vida de este youtuber, famoso desde los 17 años. Ariel se encuentra en Fresno, California. Ariel, gracias por estar con nosotros. Yo sé que tú no conocías personalmente a este youtuber. ¿Por qué de repente homenajear a su vida haciéndole este corrido? Ariel. Mira, bueno, ustedes ya lo pusieron ahí como homenaje, pero más que homenaje, yo pienso que es una noticia, al igual que ustedes, una noticia cantada. Yo no tuve el gusto de conocer al muchacho. Para mí es una persona y como toda persona, como todo ser humano, me dolió lo que le pasó. La muerte no se le desea a nadie y simple y sencillamente me nació hacerle la canción y es por eso que la hice. No la hice con el afán de nada, pues simple y sencillamente se dieron las cosas, me llegó el sentimiento, la hice la canción y por eso estamos aquí el día de hoy saludándolos. Ahora, Ariel, en tu página de YouTube se ven varios comentarios, algunos positivos, otros negativos. ¿Con qué te quedas? Con los comentarios positivos todo el tiempo. Mira, tengo mucho tiempo haciendo esto de la música y ya me acostumbré a las críticas honestamente, no es como que apenas empezó eso, ¿no? Mucha gente piensa que acabo de resurgir, yo tengo 10 años haciendo esto y la gente que me sigue en mis páginas saben quién soy yo y saben a lo que me dedico, saben que esto lo hago por amor y simple y sencillamente ya nos acostumbramos a eso. Ariel, una preguntita. Después de haber hecho este corrido y después de ver también lo que le pasó a este YouTuber, ¿tienes miedo de que a ti también te pueda pasar algo por haber hecho este corrido? Mira, no es miedo, sino precaución y respeto siempre a las personas, yo respeto a todo el mundo, yo no me meto a nadie, mi letra siempre trato de cuidar, que no menciona a nadie, que no ofrenda a nadie, de hecho a mí no me gustan los problemas, yo no me meto absolutamente con nadie y si te das cuenta la letra está bien cuidada, ni para un lado ni para otro, realmente no sabemos qué fue lo que pasó con el muchacho, yo te lo digo honestamente en paz descanse a su familia, mi más sentido pésame a sus amigos, pero es una letra bonita que quedó y va a quedar para siempre. Te agradecemos por estar en vivo desde California, Ariel, aquí en la edición digital, feliz Navidad para ti. Muchas gracias, feliz Navidad y que me sigan en mis páginas, hay toda la gente, mis páginas de Ariel Nuño y la nueva generación en todas las páginas sociales. Gracias. 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 Gracias.